no, 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 no... no, 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 no... tengo una aqui eh... a la pistola ya me he visto la azul la toma por culo, bro vamos a la caja la pistola azul esta si me la pillo... ¿Dónde está? ¿El punto rojo-azul? O ya la cogieron. Escucho a uno con un martillo, eh. ¿Soy yo? ¿Nova? Creo que el Nova se durmió, eh, bro. Yo creo que se durmió, bros. Yo creo que se durmió. ¿No lo escucha, bro? Ya a ver si se ha dormido. Se ha dormido, bros, se ha dormido. No, lo de captarte el cerebro preguntando a qué. Es que yo vi un Ascar, bro. Ya a ver si se escucha roncar al Nova. Yo no escucho nada, tío. ¿No lo escuchas en serio? Yo no escucho nada. Yo lo escucho, escucho. ¿Sabes por qué tengo el sonido de la... de esto, de la música? Tú no tienes quitado la música del juego. Ah, claro, claro. Quita la música del fuego. Ah, espérate. Música principal, música. No, pero no me quita la música, tío. Volumen principal. Te vas a ajustes. Sí. Después te vas a... Lo voy al altavo. Sí. Y donde pone música, lo pones a cero. Música. Ahora. ¿Qué aplica? Ahora, escucha. ¿Lo escuchas? Sí. ¿Lo escuchas? Sí, sí. Ahora se despierta Se sombróis Espera que os revivo Venga Hasta mañana Adiós Paquero